Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Querido amigo y presidente don Andrés Manuel,